Si el amor fuese ciego solo nos enamoraríamos de la oscuridad Llamamos cariño a la misma persona de apellido o necesidad Las cosas a golpe se rompen, otras encajan pa' siempre Soy esa clase de torpe que ni lo quiere intentar Me hicieron acorde el mundo pero el mundo ya no se acuerda de mí Mejor estar hecho a trazos de tinta borrada que atrizas por ti No quiero que me levantes, la mano vas a ofrecerme Que solo sea pa' saltar conmigo al desastre y para ser feliz Voy aceptando que el problema es mío después de culpar Y soy aquel que no puede tenerte porque no cree en la eternidad Y hoy se dice te quiero esperando un te quiero y eso es demostrar Si quieres saber quién salvará tu vida mira hasta el espejo y por fin lo sabrás Vivo la vida más condicionado que de verdad en condiciones Llamo normal a lo que todos hacen sabiendo que son mil errores Me pongo límites sin conocerme, sin saber a qué llegar a mi mente Somos humanos que ante los problemas a veces luchan como dioses Gracias por hacer de mí mil pedazos así puedo verme mejor Porque nadie sabe que somos por dentro hasta que duele en el exterior Ha dado la cara más veces la moneda al aire que por algo yo Me gusta más roto que cuando te arreglas así no me mientes mi amor Acabé yo mismo susurrando al diablo que estaba en mi hombro y se va Si soy lo mejor que mal acompañado ya me acompaña a soledad No sé que sigue más vacía la botella o yo no quiero ni mirar Quizás elegir en la jaula que vive se puede llamar libertad Tengo más miedo por estar a sola conmigo que contigo y sé Que al menos hoy tengo el control del desorden que yo solamente creé Si soy un bala perdida será porque soy un suicida Y la vida me otorga la misma pistola de la que salí pa' volverme a matar otra vez